¿Qué tal mis amores? Sean bienvenidos al nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos, espero hayan tenido un excelente y bonito día. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor que me han dado en este canal, mil y mil gracias a todos. Bueno, vamos a seguir con video reacciones, a petición del público, recomendadas y que nada. Por favor no se olviden de darle un like a este video, si te gustó, suscribirte a mi canal, dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás en la cajita de los comentarios. También no se olviden de seguir en mis redes sociales, si lo desean, mi Instagram, Jocelyn98, mi Facebook, Jocelyn. Por ahí también tengo mi plataforma de Patreon, por si desean apoyarme, habrá contenido exclusivo y demás, así que nada, por ahí también les dejaré la página web de mi Patreon. Vamos a empezar con esta video reacción, a ver qué tal nos va, empecemos. Y en el radio un cochinero Pélate del canto que este ya lo torciero Ajá, creo que lo había escuchado por ahí Y pisa el agroflor que te viene siguiendo Tienes de verano ese arroz Se me nublo la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me convendias a judas de patrucha lejos Tiro arriba la glojo más temblaba el dedo Escucho un derrapón y lo mire a lo lejos Se vino la rafaguera La lluvia de balas en el video bar Me metí en la polvadera y en aquella derecha la cherocona se les pelaba No fue necesario el rifle, me les perdí entre las brechas Y nomás por el desquite a todo una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera Se escucha tan único el sonido y como los instrumentos Yo creo que me escuchaba un sonido así Conocieron el miedo Cuando miraron que el cuadro no fuese entero Por ahí supe que varios hasta se escondieron Ya no a gusto el perdón a su acción se atuvieron Un copo hay del infierno Puro cara de tapo y la mostras el dedo Las traiciones se apagan pero con San Pedro Las traiciones se apagan Se vino la rafaguera Los balas en el pecho del enemigo me impactaban Con fuerzas de tonel rifle anoten de cinco a la cuerpa Esta no pude librar la cosecha Es lo que uno siembra Es para morir nacimos Y el que tenga miedo Mejor que no venga Los balas en el pecho Ah, ese despedida fue épica. Bueno, me gustó mucho el video, también la canción, todos saben que me gustó el tipo de corrido, o sea, sí, me gustó como el sonido y eso, porque creo que por lo general no había escuchado como ese tipo de sonido así, de los instrumentos y eso me gustó bastante, no sé, se escucha diferente, como dice ahí, épico, se escucha épico. Las traiciones se pagan, pero esa parte me gustó, ya no recuerdo bien, pero esa parte me gustó. Se escucha bien, me gustó la verdad la canción, no sé quién es este artista, la verdad, primera vez reaccionando creo, o de pronto sí reaccioné a un dúo, no recuerdo la verdad, no recuerdo muy bien. Tiene un vozarrón chévere, me gusta, o sea, sí, bien firme, dijeron, bien pulida la voz, me gustó muchísimo. Pero nada, por favor, si les gustó la canción, creo que sí les gustó, a mí me gustó, dejadme en los comentarios si les gustaría que siga reaccionando a más corridos así, a más música así, por favor, dejadme la canción o el artista al cual les gustaría que esté reaccionando y demás. Pero me gustó, me gustó, me gustó. Dejadme en los comentarios y nada, no se olviden también seguirme en mis redes sociales, por ahí estaré más activa, mi Facebook Jocelyn, mi Instagram Jocelyn98 y por allá también está mi Patreon, que estaré súper activa respondiendo mensajes y demás. Los estaré esperando en mi próximo video, bendiciones para todos, espero que tengan un lindo y bendecido día.